¿Qué hubo, Jesús? Qué bole. Bueno, ahora nos vamos con Livia Brito. Resulta que Livia Brito la volvió a hacer. En las últimas horas ya circula un mensaje de un reportero de Ventaneando reclamando y dando la información de que Livia volvió a tratar mal a la prensa. Para todos aquellos que siempre justificaron a Livia y que decían que los fotógrafos son, que invaden la intimidad, ¿no? Que no respetan a nadie, que ella estaba en lo privado, que... Puras cosas que no justifican golpes porque nada lo justifica. Pues resulta que ahora este reportero que estaba haciendo su chamba escribe lo siguiente. Ahí está en pantalla y dice Tal parece que la señora Livia Brito sigue sin aprender la lección de cómo tratar a la prensa en México. Siempre saca a flote sus impulsos violentos y agresivos. Ahora entiendo más lo que te tocó vivir a ti, mi estimado paparazzi, y arroba a este... Al de Cancún. Exacto. Amigos de la prensa, cuídense, o de preferencia eviten acercarse a entrevistar a esta mujer. Suele golpear, intimidar, y hasta mi celular intentó quitarme. No entiendo por qué Televisa sigue teniendo a esta mujer en sus filas. Toda la información el lunes en Ventaneando, dice este chico. Pues se va a poner bueno Ventaneando porque no quieren nadie, titita, a Livia Brito. Y ahora que les tocaron a uno de sus hijos... Hasta creo que querían que le aplicaran el 33 cuando fue lo del fotógrafo, ¿no? Exacto. A pesar no le dicen, le dicen la cubana. Que bueno, a mí se me hace muy despectivo porque no le dicen... Sí, es enófobo. Por su nombre, o sea, que tiene que ver la nacionalidad. Pero pues no la quieren. Yo sí creo que esta mujer necesita un escarmiento, necesita que en Televisa tomen cartas en el asunto. Una de sus protagonistas... Se ha convertido en una detractora de la libertad de expresión en México. Mientras le siga dando números a Televisa le viene valiendo el sol. Deben de hacer algo. Es muy grosera y eso está mal. O que toda la prensa diga, ok, a mí Livia Brito no me vuelve a interesar. A lo mejor ella dice, está bien, yo no los necesito. Está bien, igual y no, ¿eh? Igual y no. Igual y no. Entonces, Livia Brito la volvió a hacer. Volvió a portarse de esta manera como lo estamos leyendo con un reportero. Pero ahora, de Ventaneando. Ya. Estrellitas, nos manda Eder González, muchas gracias. Saludos, setenta y cinco estrellitas. Zulpita Manjarrés también nos manda setenta y cinco estrellitas. Luis Tuirán. Luis, 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 dice, te sigo desde Colombia. Excelente programa, gracias. Muchas gracias. Nos han mandado comentarios muy bonitos, la verdad, en el grupo. Tenemos un grupo de Facebook, que lo hemos dicho. Es una comunidad padrísima. Se llama Alexito Zúñiga y sus faranuleros. Y han estado enviando unos mensajes padrísimos referentes a que les gusta mucho este programa. A diferencia, a lo mejor, de otros espacios, dicen ustedes que este programa se va mucho más ágil. Tenemos muchas más notas. Y pues, la verdad es que sí. A lo largo de dos horas tenemos al menos veintidós notas. Pero más lo que se nos viene a la mente, las anécdotas de otras historias, venimos manejando más de treinta notas por programa, por día. Exacto. Entonces, pues, lo hacemos con la intención de que a ustedes se les vaya rapidísimo esta emisión.